vayamos convirtiendo en proyectos. Es el corazón de cualquier, de cualquier signo, el Espíritu Santo en acción. No solamente escuchando y escuchándonos, sino dejándonos conducir por Él para que escuchemos los nuevos, los nuevos desafíos. Y aquí ha faltado algo, las nuevas tendencias, las nuevas mega tendencias. Hoy no se puede hacer un plan de pastoral estático para 10 años. Tenemos que tener una orientación, una mirada, como le gusta al Papa Francisco decir, una mirada amplia, una mirada extensa. Bueno, conversión pastoral y renovación. Fue lo que nos pidió el jubileo de los 150 años de la Iglesia. No entiende, ahí salió todo. La ruta que estamos recorriendo, trata de ponerle patitas y brazos y andaderas, trata de ponerle metas, darle contenidos, trata de involucrar personas. Y en el camino bien sabemos, ha habido resistencias como es normal, ha habido confusión como es normal. El cambio siempre es difícil, la conversión personal y pastoral siempre es difícil. Sigamos pues poniéndonos en modo sinodal, pide modo conversión pastoral, si no, no se puede regresar. Segundo, se nos ha presentado un organigrama, y eso es para visualizar cómo humanamente nos organizamos. No se trata de portar en las alas al Espíritu Santo. Estamos apenas empezando en la primera fase del sínodo, pero no sabemos en qué va a terminar, hacia dónde nos va a llevar el Espíritu. Y esto es lo emocionante, no podemos ponerle condiciones, ni podemos decir, Espíritu Santo, ya cálmate. Eso es lo hermoso, dejarnos conducir por el Espíritu. Por eso nuestro trabajo sinodal, hay que ponerle en modo pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios es convocado, y el pueblo de Dios es sus representantes, en sus estructuras, en sus funciones, en sus sectores, en sus movimientos, en sus grupos. Tenemos la idea muy general todavía, tenemos que irla concretizando. No, vamos a decir desde arriba, hagan esto, que necesito una organización. Y la escucha lleva a escucharnos a todos. Por eso, no sé, se me hace muy limitado cuando hablamos de abajo para arriba, de arriba para abajo. Oye, si no es muy baja. El Espíritu nos conduce por donde es que, pero sí exige esa actitud de humildad que nos lleva a escuchar, la escucha que nos lleva a dialogar, el diálogo que nos lleva al compromiso. Tercero, año 2020. Nuestro sínodo tiene que ser digital. No sé cómo sería en 1940. No sé, todavía no, 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 no sé. Bueno, yo empezando la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí fue cuando empezaron a llegar las primeras máquinas de México. Las que yo, bueno, yo nací en 51, las que me iba a conocer 30 años después, venían del Army de Estados Unidos. Que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, 1994. 1994. Estoy seguro que ya usaban stencils. Y pues está el Padre Silino, que fue uno de los secretarios. A los jóvenes, al dar stencils, van a decir que somos, somos allá del siglo requeteante pasado. Hoy, o somos sínodo digital, o no lo somos. No puede ser la Iglesia sinodal, sino es a través de la comunicación. Y la comunicación, que tiene que ser una forma de ser, ese es fruto de la escucha, es fruto del diálogo. La comunicación no viene de los medios, no viene de las nuevas tecnologías. La comunicación viene de ser humano. Pero necesitamos ponerle, ayudarle con todas las herramientas que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Por eso, en las reuniones con los consejos parroquianes, hemos propuesto el sueño de que así como antes había pizarrones en los salones parroquianos, ahora haya pantallas. Y pantallas conectadas. Y pantallas conectadas para que nos lleven a interconectarnos. De tal manera que ahorita no va a ser ningún pretexto, es que no hay luz eléctrica. Hay la posibilidad de los paredes volados. Es que no hay aquí, hay la posibilidad de los satélites. Comunicados y conectados. Hemos pedido, pues, que cada parroquia haga sin versión, que se ayude en cada decanado. Y ojalá, yo quisiera esto en un mes más máximo. En un mes más máximo. Allí en la casa de ustedes, en la casa del presbiterio y del obispo, ya tenemos un pantallón no tan grande como este, pero sí al menos una sexta parte de esto. Donde vamos a tratar de tener todo, todo lo necesario junto con comunicación para poder estar enlazados en vivo. Estar platicando, que ustedes puedan estar planteando. Que nadie diga es que no sabemos, es que no pude ir, es que los horarios no nos favorecen. No. Vamos a tener oportunidad. no quiero exagerar, pero son las 24 horas. Aunque sea por grabación. Aunque sea por grabación. Hay que ponernos pues modo conversión, modo sínodo, sinodal, modo digital. Modo digital. una de cuarta característica, el laico. Está convocado todo el pueblo de Dios, pero también estamos convocados todos los sectores. Y los sectores, yo creo que son parte de la nueva visión global de la pastoral. Antes era nada más, Dios es territorio. la gente que, la porción del pueblo de Dios que vive aquí en este territorio. Hoy ya no es, eso ya no es suficiente. Los nuevos fenómenos de movilidad humana nos llevan a no tener un domicilio físico. Nos llevan a tener varios domicilios y para facilitar las cosas tenemos un domicilio en los correos electrónicos. Un domicilio electrónico. Es algo tan hermoso de nuestro tiempo. Por eso, pues, el sínodo no solamente va a consistir en territorios. Yo sé si zonas, decanatos, parroquias, sino también en sectores. Sectores del pueblo de Dios. Laicos, vida consagrada, presbíteros y diálogos. Tenemos que hacer el sínodo de esa manera y qué bueno que ya está agendado del 25 de enero año próximo hasta el mero día de San Juan, 24 de año, para tenerlo muy en cuenta. Y junto con los sectores, los diferentes grupos y movimientos en la los laicos, ahí tienen que entrar. ojalá que todos los movimientos también se pongan en modo sinodal. Hacer un sínodo en los mismos grupos, en las personas que forman los diferentes grupos y movimientos. Sean diosesanos, sean movimientos que tengan presencia en algún decanato, sean también movimientos que tengan presencia en una sola palabra. Tenemos que escucharnos todos, no solamente escuchar a unas cuantas personas. Por eso pues hay que ponerle modo conversión, modo pueblo de Dios, modo digital, modo ¿modo? ¿Cómo? Modo sinodar pero abierto. abierto a todas, no solamente sectores y territorio, sino a todas las personas. En algún momento será necesario organizar foros para escuchar a la gente que no está involucrada ni en parroquias, ni en movimientos, ni en grupos. En algún momento. Quinto, hay que ponernos en modo joven, juvenil, jóvenes, 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 jóvenes. Les he pedido a los sacerdotes y al equipo que coordina la pastoral de adolescentes y la pastoral juvenil y de alguna manera también de la pastoral familiar que que organicen un sínodo juvenil. No paralelo, sino al mismo tiempo que vamos caminando como Dios. Espero que más tardar en un mes ya tengamos alguna propuesta. Hay que ponernos en modo en modo joven. No tengan miedo. Ya con eso termino, ahora sí. No tengamos miedo. No tengamos miedo. No tengamos miedo. En evangelio cuando los discípulos veían casi imposible lo que nuestro Señor les decía, no sé qué dirían, no aparece ahí, pero inmediatamente aparece la respuesta de nuestro Señor. No tengan miedo. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Más bien, dejemos que Dios actúe en nosotros a través del Espíritu Santo, nos transforme y nos ponga en modo sinodal. A todos aquí vamos para adelante. Vamos claro que sí. La obra de Dios sumámonos entremos participemos compre ¿cómo se dice compromiso el verbo comprometerse? Compreme compro esto no se compra no es compre es compro es decir junto con los demás y siempre a favor de los demás ese es el compromiso. Dios con nosotros vamos pues hacia la meta ya el Padre Cirilo nos habló 20 20 20 20 20 20 20 20 25 no estamos pensando en hacerlo nosotros si es honra de Dios otras ciertas veces aunque no estemos nosotros pero si nos toca el hoy el hoy poner lo que nos corresponde y quizá después el 20 25 al 20 31 los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y quizá del 20 31 al 20 33 a los 2000 años de nuestra redención muchas gracias por estas horas que hemos compartido mucho trabajo pero bendito trabajo que nos hace ir a la viña del Señor en este momento muchas gracias muchas gracias ¿Alguna dice? Si alguien requiere de hospedaje por favor